La Vega, el candidato a síndico del PRD aquí confirmó que fue un lío entre peñacobistas y fernandistas que murieron a tiros el doctor Edgar de la Rosa, Nelson Abreu Núñez y Viterio Núñez. Villa Altagracia, Saturnino Doñé Marrero, del agente de Fernando Álvarez y guardaespaldas del candidato a síndico de aquí fue muerto en una discusión por miembros del PRD. Están matando unos con otros. Están cosechando lo que Peña está sembrando. Pero violencia y anarquía ya empezaron a invertir plomo en la gente. ¿Debe gente así gobernar este país?